Aquí estamos, Luis Ramón de este lado, tiene el honor de tener el micrófono ante ustedes y así mismo pues paso a mis compañeros. Mis dos compañeros pues siempre están ausentes por cuestiones laborales. Le mandamos un saludo al ingenierazo José Colón Contreras y así mismo a Ignacio Matos. Bueno y así mismo pasamos a saludar y a darle las buenas noches a nuestra colaboradora ha sido a quien nos da el honor de su presencia, de traernos toda su preparación, su educación, su entusiasmo para compartirlo con ustedes en pro de una mayor educación e instrucciones de cosas tan necesarias en la vida como la energía y el combustible. Estamos hablando de Dolly. Dolly, ¿cómo estás? Dolly Cruz. Muy buenas noches, Luis Ramón. Es tenerle nuestros saludos igualmente a Ignacio, a José Colón y a todos los radioescuchas que van a estar acompañándonos en esta noche. Muy complacida de estar nuevamente aquí como colaboradora en el programa y esperando que el tema que hoy tenemos, que sabemos que va a ser de mucho interés, sea de provecho para todos. Así es, así es. Bueno, dicho esto, inmediatamente, inmediatamente vamos a dar paso a la cápsula que tenemos hoy, que es la cápsula que lleva nuestro colaborador Billy Romero, y es la cápsula de Emprendimiento, Innovación y Futuro. Billy nos encuentra presencialmente en la República Dominicana, igual por cuestiones laborales, pero es una persona tan responsable que dice, ¿no? Yo estoy presente virtualmente donde quiera. Muy buenas noches, Billy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Muchas felicitaciones por sintonizarnos en el día de hoy, que traemos muchas informaciones puntuales del mundo de la energía y un invitado súper especial para la noche de hoy. Así es, así es. Dentro de la cápsula de Emprendimiento, Innovación y Futuro, pues Billy tuvo a bien invitar esta noche a una persona que es un emprendedor, es un orgullo de emprendedor. Todos los emprendedores, en cierta manera, son orgullos, porque dar los pasos, y más cuando lo hacen de manera disruptiva, pues ya es un paso de gran gallardía y de fe, sobre todo, que merece decir que es un orgullo. Este en lo particular, yo tuve el honor de conocerlo hace varios años y me impactó primero como persona. Tiene unos grandes dotes, unas cualidades como personas excepcionales. Y en materia técnica, siempre me impresionó igualmente, porque las veces que intercambiamos, la verdad que nunca improvisó. Así que siempre me llevé aprendizaje de todas nuestras conversaciones. En segundo lugar, porque primero fue su calor humano. Así que una gran coincidencia que Billy, dentro de la cápsula Emprendimiento, Innovación y Futuro, haya invitado a esta persona que es tan querida y respetada también por mí y conocida desde ya hace varios años. Bueno, estamos hablando del señor Manuel González Abud, quien es director general y fundador de Go Electric. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por esa acogida, esa bienvenida. Gracias a los radioescuchas que siguen este programa tan interesante con temas tan de actualidad como es el tema de la energía y combustible. Gracias a Billy, de manera particular, que siempre hemos tenido un seguimiento de nuestras trayectorias y que siempre ha tenido una gran atención y seguimiento a lo que han sido mis emprendimientos y hasta dónde hemos podido llegar. Gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí en este espacio que tiene tantos seguidores y vamos a ver qué podemos brindarle brindarle al público que nos escucha. Gracias a ti, Manuel. Gracias a ti. Gracias, Billy, Billy. Bueno, pues entonces, dentro de tu cápsula, te cedo la palabra para que comentes al respecto sobre Manuel e inicies esta exposición de Manuel. Bueno, antes que todo, déjame primero darle... Ok, tenemos teniendo un problemita de señal, un problemita de señal. Estamos casi bien. Billy, ¿pudieras revisar tu dispositivo a ver? ¿Me escuchas? Sí, vamos a ver con la parte técnica, qué nos dicen, cómo... No, seguimos teniendo... ¿Me escuchas, Manuel? Sí. Sí, sí, retomemos a ver. Voy a hablar conciso. Bueno, yo me encuentro en este momento en St. Croix, en una actividad profesional, haciendo una evaluación técnica y proyectando nuevas oportunidades a la región. Ando con Raumi, lo cual la señal es intermitente en el camino, porque siento ese compromiso con ese 1% que lo sintoniza. ¿Se escuchó? Sí, sí. Bueno, siguiendo con el tema, nosotros llevamos una sección donde a través de las últimas semanas y meses hemos traído las pautas a seguir del futuro de los combustibles, las energías y las tecnologías. Y cómo estas tres se interlazan para hacer emprendimientos y para lograr alterar valor en la sociedad, haciendo oportunidades de negocios en mercados emergentes, como el de República Dominicana. Habiendo hablado de la Cuarta Revolución Industrial, habiendo hablado del Internet de las Cuerzas y del futuro, de cómo el 5G nos va a cambiar la vida, y cómo la movilidad electrónica va a hacer que sea más posible y rentable, trasladarlo al puntual. Entonces, he decidido traer mi primer invitado, el señor Manuel Bensales, un empresario que a firmar, ha logrado hacer cambios ecológicos rastreables en el mercado de la República Dominicana. Su profesión, entre muchas que tienes, es piloto y además tiene la capacidad de entender los combustibles de hoy y de mañana. Desde hace 10, 15 años, visualizó el TNP como uno de los grandes pensadores de la región y no se equivoqué. Hace poco, incursionó en los vehículos eléctricos, inclusive llegando a modificar vehículos convencionales a eléctricos. Y no obstante, este señor, fue también un perdedor, me caeó su propia marca privada. Y eso es digno de acudiración. Por tanto, Manuel, habiendo dicho... Sí. Billy, ahí se cortó, se cortó nuevamente. Pero sí, lo anterior, te fuimos escuchando. Entonces, ahí sí, pues... ¿Quieres intentarlo nuevamente? ¿Retomaste señal? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Se cortó un pedazo. Le decía que como el señor Manuel ha sido un ejemplo perfecto de adaptación, que en perdonamiento a las nuevas... apostando a las nuevas tecnologías, desde hace 15, 20 años le apostó al GLP, le apostó al GLP para la generación de energía eléctrica, y luego le apostó a la transportación, movilidad eléctrica, y por consiguiente, ha hecho su marca privada, donde representa una de las principales casas, como dices, y hoy traemos su experiencia para que lo comparta con todos los radioescuchas. Manuel, el micrófono es tuyo. Manuel, cuéntanos cómo empezaste y por qué elegiste la movilidad eléctrica. Bueno, Viri, gracias. Lo primero, comentar que comencé con mucho entusiasmo, como voy a hacerlo ahora, después de una introducción tan halagadora como la que has realizado. Gracias, hermano. Yo sé que eso es de corazón, y realmente, sí, yo me motivé con el tema de las energías alternativas. A principio de la década del 2000, 2004, 2005, introduzco por primera vez al país equipos de gas, tanto natural como GLP, para motores diésel computarizados. Fui el primer representante de una fábrica en Chicago de este tipo de equipos y tecnología, con lo cual pudimos hacer bastantes conversiones en equipos de generación, en equipos de transporte, con camiones, y equipos privados. Y realmente fue algo que en aquella época era muy propicio con el tema de los apagones que todavía azotaban en nuestro país, los altos consumos, los altos precios de los combustibles en aquella época, donde cerca del 2007-2008 el barril de petróleo andaba por los 140, 142 dólares, y era una gran alternativa. A partir de ahí, también, me movió el tema de que todos los sectores, tanto el industrial como el de transporte, como los sindicalistas, tenían algún tipo de apoyo, algún tipo de subvención del gobierno. Entonces, ahí comencé a pensar en los motoconchistas, y es donde me nace la idea de diseñar un tanque de gas propano, de GLP, para motocicletas, lo cual introduje para su patente. Y, pues, logramos eso con éxito, lo llevamos a las empresas, pero realmente en el desarrollo de ese emprendimiento que pudimos colocar en el mercado con muchas empresas de delivery, muchas empresas de mensajería, entonces comencé a darme cuenta que realmente el mundo iba evolucionando un poco más rápido cuando en el año 2010 se lanza por primera vez el Nissan Leaf comercialmente, y comienza ya a entrar de una manera disruptiva en el mercado el tema de la movilidad eléctrica de una manera ya oficial, de una manera pública, y realmente pues, tengo un primo que está a la escucha mía esta noche que fue realmente quien me llama una noche y me dice literalmente, me dice ingeniero, ¿qué va a hacer usted con el tema de los vehículos eléctricos? y yo le contesto que nada que esperar que los fabricantes produzcan que se masifiquen y en el futuro ser usuario de los mismos él me dice yo creo que usted puede hacer algo más que eso y realmente llamó mi atención me retó me inquietó y a partir de ahí comencé entonces me certifiqué con una persona muy preparada una persona con un desarrollo a nivel de ingeniería y de emprendimiento con el tema de los vehículos eléctricos en Uruguay el señor Gabriel González Barrios con una trayectoria enorme como asesor energético incluso en Estados Unidos y pues me certifiqué para hacer una conversión y ahí fue cuando se inició en el año dos mil dieciséis para ponerle fecha inicié mi primera conversión de un vehículo convencional a eléctrico y ahí nace Go Electric así le llamé al proyecto ahí te voy a pedir una pausa tenemos que irnos a la pausa súper súper interesante señores porque tenemos que ubicarnos bien estamos hablando dentro de la movilidad eléctrica de algo distinto no es de lo que hay en el mercado estamos hablando de conversión señores de llevar los vehículos de combustión tradicional a llevarlo a eléctrico correcto esto no lo habíamos tratado en todo lo que tiene este programa que ya tenemos unas cuantas entregas gracias a usted estamos hablando con el ingeniero Manuel González Abud quien es director general y fundador de la empresa Go Electric Manuel empezó narrándonos su historia de sus historias de emprendimiento porque han sido varios desde que trabajaba con conversiones de motores de generadores ya de privados y grandes en varias dimensiones conversiones de estos motores a gas natural y a propano y después como se interesó y diseñó una innovación que ahí fue cuando nos conocimos nosotros sorprendente y súper útil que fue ponerle gas convertir a los motores a las motocicletas que vemos normalmente del día a día que son tantas a las motocicletas llevarlas de su combustión tradicional a que trabajaran con propano diseñó un tanque y todo o sea señores vamos a pensar en el ahorro económico que eso iba a representar para tantas personas porque el galón del propano en la República Dominicana estamos hablando que puede ser la mitad de lo que es el galón de gasolina que es lo que usan las motocicletas entonces este señor diseñó este tanque y también toda toda la maquinaria para lograr esta conversión lo puso en funcionamiento eso trabajó eso rodó ya Manuel tú nos comentarás por qué no lo vemos hoy en día o sea o si esto es algo que está en proyecto o qué es lo que hace falta o qué crees al respecto porque de verdad siempre me he quedado con eso en la mente porque es una reducción económica muy grande o sea muy muy grande y bueno ya después de esta innovación entonces Manuel iba narrándonos a nosotros sobre su incursión en los vehículos eléctricos pero no es solamente de importar los vehículos eléctricos lo cual es un acto importantísimo el tema de la importación traer lo que funciona en otros lugares a la República Dominicana como lo están haciendo tantos empresarios buenos en el país sino más allá que es convertir a vehículos eléctricos los vehículos de combustión tradicional entonces por ahí nos quedamos Manuel no sé si quieres darle un poquito para atrás a la parte de motocicletas o si quieres como tú quieras bueno contestando un poco tu pregunta de qué pasó ahí con el tema de las motocicletas realmente fue un proyecto que funcionó y que fue que fue un atractivo aunque también iba en contra de los intereses de algunos sectores con el tema del control de los combustibles fíjate que incluso con el tema actual de Haití cuando se toman los depósitos de combustible y las bandas toman el control de los combustibles y se llevaban en trasiego y el robo del combustible el GLP siguió funcionando en las áreas que tenía que funcionar porque tú no te lo puedes llevar o sea tú no puedes llevarte un galón de coger de un tanque y me llevo un galón de gas o una botella de gas entonces ese tipo de cosas realmente limitaba a nivel empresarial y a nivel masivo los intereses y ahí fue donde entonces comenzamos a ser disruptivo en el mercado a tratar de buscar esas alternativas pero alternativas reales que llevan que son las que están llevando realmente el buque insignia de donde hacia donde vamos en términos en términos de energía en términos de de energía verde en términos de tratar de realmente buscar soluciones de no contaminación y hoy en día acabamos de ver un fenómeno en nuestro país hace 15 días donde nosotros vimos una lluvia que realmente no es la norma no es lo que estamos acostumbrados donde estamos viendo en este momento temperaturas en Europa y en Estados Unidos que para la época no es la norma o sea las temperaturas no están y de hecho en la ciudad de Nueva York en este momento están haciendo solicitud de personal porque se prevé que en esta temporada en este invierno que ha tardado en llegar las temperaturas que son norma en este tiempo de frío aún no han llegado y se prevé que las tormentas de nieve van a ser mayores que las que han sido en otros tiempos regulares entonces realmente venimos viendo con una trayectoria tangible evidente cosas de que realmente necesitamos actuar y necesitamos hacerlo de una manera sostenida de una manera consciente y es donde entra el proyecto de siempre busqué el tema de los combustibles alternativos de cómo buscar la reducción en España en el año 2007 Red Sol paga un estudio de inyección de gas en un motor diésel un motor Iveco 7.6 litros en aquel entonces para ver cómo se reducían en más de un 52% el tema de las emisiones de las partículas nocivas emitidas por los motores diésel y en busca de ese interés de poder ir mitigando esa contaminación ambiental y ahí viene lo que es hoy en día lo que todos estamos viendo el tema de la movilidad eléctrica donde realmente tú tienes un vehículo que puede transportarse que puede moverse sin ningún tipo de contaminación al momento de la ejecución del rodaje y veía en un programa donde alguien hablaba que los vehículos bueno Charlie nuestro presidente de ese modo explicaba precisamente las diferentes formas de uno poder recargar un vehículo eléctrico de manera sostenible con paneles solares con molinos de viento con acumulación de energía a través de batería entonces se puede demostrar realmente que la movilidad eléctrica es un transporte verdaderamente ecológico verdaderamente que nos va a llevar a un tema nosotros como país por ejemplo con el tema de lo que es la divisa lo que es el costo del petróleo no somos productores de petróleo tenemos que hacer importación pues podemos ver una solución en la parte ecológica y en la parte económica a nivel de transportación incluso a nivel de transportación masivo y por eso realmente persiguiendo y siendo coherente con el tema de los combustibles alternativos y de buscar soluciones sostenibles pues entonces llego al tema de la conversión de un vehículo conversional a eléctrico como dije anteriormente y ahí nace GoElectric eso fue lo que dije ahorita antes de la pausa ahí nace GoElectric rápido me doy cuenta de que las conversiones no iban a ser a tener un desarrollo masivo sostenible por un sinnúmero de factores que realmente podemos entenderlo cuando tú vas a hacer una inversión en un vehículo cuántos años ya tiene el vehículo cuánto te va a costar un vehículo de fabricación nuevo con tecnología nueva y un sinnúmero de factores económicos que intervinieron en ese sentido pues me llevó a crear a convertir lo que era GoElectric como una compañía y llevarlo a marca ahí nace GoElectric como marca entonces hacemos las certificaciones del lugar podemos lograr un hub center en China que acopia varias fábricas importantes de las principales de vehículos eléctricos entonces cuando GoElectric nace como marca y comenzamos a traer al país vehículos eléctricos pero ¿qué pasa? ayer me preguntaba justamente ayer me preguntaba un cliente si tú eres el vicepresidente de Asomuedo si tú eres de la directiva si tú eres de los pioneros si tú fuiste de los que iniciaste ¿por qué tú no vende Tesla y por qué tú no vende Chevrolet Volt por qué tú no vende Nissan tampoco tú no vende Hyundai como los demás y yo realmente le dije mira yo me senté a observar a observar lo que todo el mundo hacía y a buscar la manera de cómo yo iba a ser disruptivo de eso que todo el mundo hacía y GoElectric entonces se especializó y hoy nos posicionamos en el mercado y hoy puedo decirlo a veces lo decía un poco temoroso de no ir a decir algo que estuviera de más pero hoy sí puedo decir que realmente GoElectric está posicionada en el mercado en lo que es la transportación de vehículos eléctricos a nivel utilitario como la empresa de mayor diversidad y sostenibilidad de este tipo de vehículos en tiendas se carga furgonetas vehículos de pasajeros y nos hemos posicionado en el mercado y lo hemos hecho a través del tiempo quiero que sepan que la primera importación de tres vehículos que GoElectric realizó como marca como compañía fue el 20 de febrero del 2020 cuando el 18 de marzo estábamos sufriendo el cierre por pandemia o sea que nosotros escogimos ese timing y decidimos en medio de pandemia poner la orden traer los primeros vehículos fuimos la empresa que trajo al país la primera cargo van eléctrica para para trabajo de carga y delivery y la recibimos en mayo en medio de pandemia tú me estás hablando ahí bien de importaciones pero entonces ustedes la hacen la conversión aquí en República Dominicana no nosotros ya ahí tal como expliqué anteriormente desistimos del tema de las conversiones y nos fuimos a tecnología nueva vehículos nuevos y ahí es donde viene el tema de la conexión con un hub center que nos conecta con un abanico de fabricantes que tienen una variedad de vehículos en el mercado son vehículos eléctricos nuevos que son diseñados desde fábrica como vehículos eléctricos y son vehículos cero kilómetros eléctricos entonces vienen al país entonces nos hemos caracterizado por lo siguiente aparte de de tener la mayor variedad en el mercado de vehículos utilitarios también hemos hemos dado demostración en lo que es la entrega de los vehículos de Goelecti de sostenibilidad de seriedad en el sentido de la permanencia en el mercado demostrándolo a través de lo que son nuestras inversiones de lo que son nuestras importaciones la cantidad el número pero también alguien me decía y es algo interesante que la primera venta de cualquier cosa de vehículo de cualquier producto nuevo lo hace el departamento de venta pero la venta número 10 la número 100 la número 1000 la hace el servicio post-venta y el criterio de responsabilidad que una compañía entrega en su producto en el mercado y es lo que nosotros tratamos de hacer a través de Goelecti de hacer un aporte de sostenibilidad de poder hacer posible en el país un transporte de carga un transporte de pasajeros un transporte escolar quiero que sepas que nosotros tenemos un vehículo de 11 pasajeros que está haciendo modelo para el tema de transporte escolar con niños y realmente eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción tú poder hacer algo que realmente te gusta algo que tú sabes que tiene sostenibilidad y algo que tú sabes que aunque sea un granito de arena estás poniendo en el mercado para que tu país pueda ir transformándose a la realidad de los tiempos y buscar esa sostenibilidad ambiental ecológica que realmente el mundo necesita me parece que ha sido ha tenido muy buena acogida en muchos sectores si lo clasificamos en sector comercial sector familiar sector público o sea como tú me dices que van esos niveles de interés o sea cuál los busca más la parte empresarial la parte residencial familiar como mira esa es una pregunta que que nos lleva a algo que realmente nosotros como primero como empresa y luego como asociación o más yo diría que al contrario primero como asociación hemos estado luchando y luego como empresa es un tema de los aranceles un tema de la libertad impositiva en términos de pagos de impuestos en la entrada de los vehículos eléctricos al país nosotros somos uno de los uno de los países perdón con una de las mayores presencias per cápita de cargadores eléctricos de vehículos eléctricos y estamos siendo referencia en el área del caribe pero también tenemos que entender que hay países en latinoamérica colombia perú costa rica que tienen tasa cero para la importación de vehículos eléctricos entonces contestando puntualmente tu pregunta hay muchísimo interés en la gente pasarse a la movilidad eléctrica pero realmente es una tecnología de punta algo que que es disruptivo en el mercado algo que tiene que ser gradual como pasa con toda tecnología que siempre al principio pues tiene sus sus picos y luego comienza pues a poder ser mucho más asequible a todo público pero realmente la demanda el interés del público de las empresas las empresas están buscando realmente sostenibilidad están buscando ahorro porque déjame decirte dentro de las ventajas de los vehículos eléctricos en cuanto a lo que es el transporte empresarial tiene grandes ventajas no solamente está el tema de la sostenibilidad ni el tema de la economía sino también está el tema de la disponibilidad y me explico cuando tú tienes un vehículo que tú tienes que estar con el vehículo ponle un 18% de su utilidad un 20% de su utilidad en mantenimiento porque ya sea el cloche ya que se quemó la junta de la culata que está fallando los inyectores que hay que darle mantenimiento que hay que cambiar el filtro que las correas un vehículo eléctrico tiene un mantenimiento muy mínimo para no decir cero porque cero no lo es pero es muy mínimo pero entonces tú llevas un vehículo eléctrico por ejemplo de Goel a su primer mantenimiento y nosotros en dos horas se lo estamos retornando al cliente bastante rápido bastante rápido mira nos vamos a ir a la pausa cuando regresemos me gustaría preguntarte de algo que muchos consumidores se preguntan al momento de pensar la compra de un vehículo eléctrico que es el tema de las baterías y aquí llegamos a una pregunta que es una de las que principalmente se hacen los consumidores cuando están considerando la compra de un vehículo eléctrico y es el tema de las baterías porque siempre pues se piensa ok tenemos un esto tiene un término la batería y cuando tenga que cambiar esa batería entonces me va a costar una cantidad de dinero tan alto tan alto tan alto que no me hace sentido comprar el vehículo eléctrico entonces Manuel nos va a contestar nos va a aclarar las cosas al respecto mira es una pregunta una pregunta muy pero muy pero muy común muy repetida que nosotros tenemos que escuchar diariamente porque realmente si tú lo ves desde uno ya lo entiende ya uno tiene cierto tiempo cierto expertise rodando en estos temas pero es natural que las personas tengan neofobia ¿no? algo que es humano y algo que entra dentro del tema de lo desconocido y nos vamos a mover en ese orden pero mira realmente pasa lo siguiente el término de como ustedes comentaban fuera del aire el tema de los ocho años mínimo de vida útil que siempre casi siempre se habla se promedia está basado en ciclos en tiempos de carga entonces esos ciclos parten de que los fabricantes de las baterías dicen este vehículo o esta batería viene para dos mil ciclos para dos mil quinientos ciclos y ahora a la medida que se van investigando nuevas mezclas nuevos materiales nuevas tecnologías para apuntar a que las cargas de las baterías sean tan rápidas y tan eficientes como el llenado de un tanque de combustible ahora mismo tenemos una compañía en Israel sabemos que los israelíes son tremendos en tecnología y ellos están apostando y de hecho ya tienen el desarrollo de esta investigación de que una batería pueda cargar tan solamente en cinco minutos y que pueda durar millones de recorridos de kilómetros y que con una sola carga logren de ochocientos a mil kilómetros en cinco minutos o sea se está apostando a esa tecnología y todo el mundo está buscando cuál va a ser la mezcla de de litio de hierrofosfato de níquel van a encontrar una fórmula con el tiempo y van a ir perfeccionando el tema de la carga pero qué pasa los ciclos también van aumentando o sea la durabilidad de la batería van aumentando con esas nuevas tecnologías entonces ese tema de ocho años de vida útil mínimo ya también se está desplazando a diez doce catorce años por el tema de que aumentan los ciclos un ciclo es una carga una carga completa entonces si tú haces por ejemplo el cálculo de una persona que utiliza un vehículo eléctrico como lo hace con su vehículo de combustión que va a su oficina que se mueve durante la ciudad vamos a decir que un promedio de cincuenta a sesenta kilómetros diario como mucho en una parte vamos a decir personal porque la parte comercial está promediada entre ochenta a cien kilómetros diario máximo entonces si tú tienes un vehículo con una autonomía de trescientos kilómetros de cuatrocientos de doscientos cincuenta kilómetros pues por lo regular tú no vas a tener que cargar diariamente con lo cual si tú haces el cálculo de los ciclos de la batería con tus cargas diarias o semanales vas a promediar cuánto tiempo mínimo de vida útil te queda en esa batería obviamente que hoy en día uno de los componentes de mayor costo en la fabricación de un vehículo eléctrico son las baterías y es lo que lo hace todavía un poco diferenciar en el precio en su precio de adquisición pero realmente no es que a los ocho años la batería y el vehículo están condenados o sea la gente piensa y si yo hago mi inversión y a los ocho años ya esto se murió entonces yo tengo que volver a comprar el carro otra vez no es así primero es que las baterías en su mayoría al menos puedo hablar con propiedad de lo que son los vehículos de Go Electric las baterías son modulares o sea están compuestas por módulos y puede ser que a los ocho años tu batería no es que se va a morir sino que si te daba 300 kilómetros pues te va a dar 10, 12 hasta 15% menos y tú vas a contar con un poco menos de autonomía pero no es que el carro se va a morir ni que la batería va a parar ahí entonces con esos con esas nuevas tecnologías de aquí a que pasen ocho años primero la sustitución de la batería va a ser mucho más económica o tal vez se pueda sustituir por una tecnología mucho más avanzada y mejorada pero también tú tienes el hecho de que hablando en base a la realidad del momento de que esa batería que es modular va a ser bajada del vehículo se va a desmontar se va a poner un equipo computarizado que es el que determina el balance de las cerdas de los módulos y que va a determinar automáticamente cuáles módulos están en deficiencia y se van a reemplazar los módulos o el módulo que esté mal y simplemente se cambia y tu batería vuelve a un 100% o sea que no hay o sea no existe esa muerte súbita de que ocho años y el carro murió eso no eso no es así y con el con el pasar del tiempo tenemos que quitarnos entonces ese temor de la cabeza de decir este carro en 10 años yo voy a tener que ponerlo en un museo no no eso no es así no definitivamente por lo que acabas de explicar claro un temor generalizado realmente uno de los mayores temores de los consumidores es eso tanto el hecho de la vida útil de que sean 10 años e igualmente si hay algún defecto en la batería como se puede corregir o sea realmente tengo la experiencia o lo que se ha escuchado más con otras marcas que no es el tema de Go Electric es que si un vehículo se le daña la batería literalmente hay que llevarse el vehículo porque en el país no hay no hay facilidades o no hay empresas que puedan corregir el tema de la batería en el tema de Go Electric brindan ese servicio o sea aquí de manera local o igualmente el vehículo si la batería falla totalmente hay que llevarlo a alguno de los de los suplidores que que ustedes tienen mira realmente en el mercado hubo como pasa con todo hubo un momento donde realmente nosotros todavía en los inicios hablo del año 16 17 te podría decir que hasta el 18 y punto que hasta el 19 realmente había ciertas dificultades porque no primero no estaba no habían las certificaciones de los técnicos de los talleres de los mecánicos para poder abordar todos los temas que se pudieran presentar con los vehículos eléctricos ya hoy en día no es así ya hoy en día incluso existe una asociación de talleres certificados para la atención de los problemas de los vehículos eléctricos y está ocurriendo en todas las marcas ahora me toca hablar de Goelectri en el caso de Goelectri nosotros recibimos la certificación en nuestro personal y en mi persona de las fábricas que nosotros representamos en cada uno de los modelos que representamos para poder afrontar todas las incidencias que puedan presentarse con el tema de las baterías con el tema de que un carro se inundó como pasó ahora en estos días pasados la gente piensa que tener un vehículo eléctrico es tener un submarino o un vehículo híbrido y que pueden entrar en una piscina y que van a salir y que no hay problema o sea si realmente tienen capacidad de poder pasar incluso más yo diría que más que los vehículos de combustión pero como todo hay una medida entonces si realmente estamos en este momento ya si estamos preparados en el mercado talleres certificados personal tecnología para poder afrontar y poder resolver cualquier situación que se pueda desarrollar en los vehículos eléctricos a mí me gusta mucho como tú explicas la cosa Manuel porque hubiera sido vamos a suponer una forma sencilla de contestarle a Dolly hubiera sido si tenemos como repararlos si sucede y tiren para adelante y bueno y no más como con la con los argumentos normales de una persona que tiene para vender o sea que tiene un artículo para vender pero no tú lo explicas con una seriedad de un recorrido reconociendo que en los inicios había dificultades y que y que eso se superó o sea y eso déjame decirte aunque no es una técnica de venta porque no lo es pero si es algo que vende más que o las estrategias tradicionales de querer sorprender a los consumidores pues tú le estás explicando con seriedad las cosas a los consumidores y eso es lo que uno busca realmente que le hablen con sinceridad para uno no tener sorpresa como consumidor como comprador a saber a lo que uno se atiene y presupuestarse al respecto entonces la verdad que si consumidor que nos está escuchando les invitamos les sugerimos que crean estas palabras como ustedes están viendo que vienen siendo desarrolladas en base a la experiencia y de gente que quiere y que está haciendo pues negocio digamos con la mejor de las voluntades trayendo cosas positivas adelanto innovaciones pero que realmente beneficien mucho mucho a todos a todos nosotros nuestros bolsillos y nuestro medio ambiente nada bueno vamos a la pausa entonces cuando regresemos ahí pues vamos a pedirle a Manuel que nos que nos dé pues dos conclusiones en dos sentidos te las voy a comentar en breve en breve volvemos estamos hablando ya de bueno hemos hablado de los emprendimientos de Manuel de emprendimientos bastante disruptivos que han tenido la verdad que una unas unos planteamientos económicos buenísimos para la república dominicana porque tenemos la la suerte de que Manuel pues es dominicano y ha echado y ha tirado para adelante en la república dominicana y así nos ha contado de sus emprendimientos y de cómo va ahora mismo con con la parte de movilidad eléctrica y contándonos sobre dicha empresa entonces Manuel dicho esto bueno primero vamos a decir tres cosas para culminar una reflexión la que quieras número uno número dos en cuanto a emprendimiento algo que quieras comentarle en pocas palabras a todos los radioescuchas y número tres en materia de movilidad eléctrica que con qué reflexión nos dejas fíjate en cuanto a lo que es el tema de emprendimiento yo creo que a través de la historia de la humanidad los emprendedores han sido los que han marcado el camino y han sido los que se han atrevido y han sido los que se han impuesto a través del tiempo para que esas ideas que primero llegan a tu cabeza como llegaron a la a la de muchos emprendedores inventores desarrolladores desarrolladores importantes en la historia de la humanidad puedan realizarse puedan ejecutarse puedan ser tangibles puedan puedan llegar al desarrollo la gente verlas y y esos grandes inventores del pasado de la historia permanecen a través del tiempo con sus inventos con sus aportes con sus descubrimientos y sus desarrollos científicos que hoy en día sostienen la humanidad pues a mí como como emprendedor me gustaría invitar a esas personas que tienen esas ideas que quizás ellos mismos piensan que no se atreven porque quizás no sea posible o porque el camino va a ser largo o porque en países como lo nuestro que no hay quizás el apoyo suficiente a los capitales semillas los aportes de las instituciones gubernamentales para poner esos capitales o esos soportes a esas personas que quieren realmente desarrollar exponer esas ideas que nacen y que finalmente sirven al mundo como apoyo para poder seguir adelante como lo hicieron esos tantos inventores científicos con aportes que todavía permanecen a través de los años que no desistan que luchen por sus sueños porque es lo que realmente forma la humanidad es lo que realmente sostiene la humanidad el desarrollo y lo que hoy nosotros disfrutamos vivimos de la medicina del descubrimiento de la penicilina de la electricidad de todos esos grandes inventores a través de la historia pues nosotros hoy disfrutamos de esas comodidades de esas tecnologías que hoy podemos disfrutar y que muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy incluido el vehículo eléctrico que es bueno decir esto Luis el vehículo eléctrico fue el primer vehículo que rodó y que transportó personas en el mundo el vehículo eléctrico estuvo primero que el vehículo de combustión de hecho un escocés Robert William no recuerdo el apellido en este momento fue quien hizo el primer vehículo eléctrico y en Inglaterra en Nueva York en Washington habían taxis eléctricos lo que pasa es que la tecnología de aquel entonces para el tema de la recarga de las baterías y en algunos casos algunas de ellas que no eran recargables cuando viene y entra el tema de los vehículos de combustión los desplaza luego en la época de los 80 90 con el EV1 de General Motor que fue un segundo intento y que solamente lo hicieron a través de leasing y que luego lo recogieron lo destruyeron para no poder para no seguir dándole cabida al tema de los vehículos eléctricos y lo sacan del mercado y tienen la patente la guardan entonces hoy por por la iniciativa de un emprendedor por la iniciativa de alguien que quiere ser disruptivo por la iniciativa de alguien que fijó una idea en su cabeza y que quiso desarrollarla y lanzarla al mundo para que por tercera vez en la historia el vehículo eléctrico vuelva a ser presencia pero esta vez vino para quedarse como dicen y como se ha comprobado la tercera es la vencida y como resultado de ese emprendimiento como resultado de esa permanencia de esa persistencia tenemos hoy como un hecho real el vehículo eléctrico así que yo invito a todo el que tenga una idea a todo el que quiere emprender a que tenga todo el ánimo toda la fe toda la confianza para seguir adelante esa consistencia así es bueno muchísimas gracias Manuel González Abud repito director general y fundador de Go Electric Manuel los contactos de Go Electric para Radio Escucha que Go Electric pues tiene su página en Instagram que es Go Raya Baja Electric y pueden contactarme directamente a mí me gusta siempre dar asistencia personalizada para que las personas puedan contactarme y hacerme las preguntas que quieran y satisfacer esas curiosidades y esas inquietudes tal y como dijo Dolly con respecto a las baterías a la tecnología me pueden contactar directamente al 809-779-8990 tú sabes que eso me gusta mucho también Manuel porque ahí comulgo y coincido contigo igual yo mi teléfono tengo un solo teléfono solo teléfono celular y tengo muchas cosas encima y doy mi teléfono normal y duermo tranquilo a mí me llaman a medianoche y veo gente que me dice no, no yo tengo dos teléfonos tengo tres porque si no no me dejan tranquilo y la verdad una gente podrá decir no porque la naturaleza de mi negocio mira yo tengo varios tipos de negocios y es que creo que es otra cosa creo que cuando uno está de cara para responder con seriedad y decir la verdad ante una llamada y responder cuando hay que responder yo creo que no hay que estar teniendo diez teléfonos y cosas y con el perdón de mucha gente eso es correcto oígame con usted una respuesta usted sabe que usted y estoy aquí y si usted está dispuesto a levantarse a las diez de la noche a las once a una respuesta está bien pero la persona que está del otro lado consciente también dice óyeme yo le voy a llamar mañana porque él va a contestar claro ¿entiendes? porque también hace muchas veces que no se me desaparece tengo que moverlo loco no el que está ahí presente no tiene por qué estar con ese miedo Luis el que se acostumbra a dar servicios como lo que yo he hecho toda mi vida tiene que estar presto tiene que estar dispuesto a dar la cara porque en este tema de tecnología de servicios de emprendimiento no todo es miel y hay que saber afrontar hay que saber responder sin importar cuál sea la circunstancia y para cerrar tú me pediste que cerrara con un tema de lo que es el tema eléctrico realmente pierdan el miedo pierdan el temor hay mucha seguridad en el tema de la transportación de vehículos eléctricos ahí tienen el ejemplo de cómo por ejemplo esta marca que no podemos dejar de mencionarla cómo Tesla hoy en día es uno de los vehículos más vendidos en el mundo y cómo ha desplazado a compañías que tienen décadas en el mercado no solamente en venta sino en términos de seguridad o sea desplazar gurú de la seguridad en marcas automotrices convencionales en tan solo una década o década y media y posicionarse como una compañía de mayor venta como una compañía de mayor seguridad aunque tiene sus problemas y lo va a seguir teniendo como todos pero realmente ha podido posicionarse de una manera muy segura de una manera masiva pues entonces yo creo que sí tenemos que ver y tenemos que saber leer oportunamente de lo que está pasando y de lo que está transcurriendo perfecto muchísimas gracias Manuel por tu exposición señores nosotros teníamos en agenda hablar de la noticia de energía de combustible pero nosotros no tenemos tiempo lamentablemente pero gracias a Manuel porque llenó adornó este contenido con tantas cosas útiles en su favor que yo sé que lo van a autorizar la verdad que sí así que Dolly ya tenemos que cerrar bueno cerramos por esta noche y más que complacido con este invitado que nos ha llenado de informaciones que hasta nosotros mismos desconocíamos y creo que ha sido de mucho interés y nada este es su programa y buenas noches a todos así es síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106.5 una estación RCC Miria que nos ha llegado a la próxima y nos ha llegado a la próxima